Más de tu viso Entre una cosa y la otra, una copa y la nota El DJ puso una que te volvió loca Esta vez no fui yo, fuiste tú Quien me sacaste a bailar No se estorbeba la ropa, la hook en tu boca Pasándome el humo directo a mi boca Esta vez no fui yo, fuiste tú Quien dijo vámonos ya Terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Mi cama con la ropa en la sala Posible no aguantarnos las ganas Esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Mi cama con la ropa en la sala Posible no aguantarnos las ganas Aquí rompimos la dieta Nos comimos la senda completa Las manos no se quedaban quietas Medio caliente y tú media coqueta Me subo y repetimos la receta Y aunque se tardó pero se nos dio Tú fuiste atrevida al igual que yo Será por la copa que se bebió y se atrevió Y aunque se tardó pero se nos dio Tú fuiste atrevida al igual que yo Será por las copas que se bebió y se atrevió Como esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Mi cama con la ropa en la sala Posible no aguantarnos las ganas Esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Mi cama con la ropa en la sala Fue posible con tejernos las ganas Te la dedico pa'l cuarto Si no pa' los dos terminamos Haciendo el amor pero no me amamos Más Tú estás cuando mío que no perdono En mi cama te llevas de la corona Que la noche te mueve y te hagas sentir Como reina y mami te hagas ¿Qué voy a pasar? Como esa vez que terminamos en mi casa Haciendo cosas de esta mala Tú en mi cama con la ropa en la sala Posible no aguantarnos las ganas Y cuando se fue solito me dejó Me quedé pensando en cómo me cogió Se quitó la ropa, la cama me tiró Se mete por encima y solita se movió Barfe, oye Tienes alguien que te apoye Te lo presto pa' que te desarrolle Ellos son más ricos que antes Y el más rico que ayer Barfe, oye Tienes alguien que te apoye Te lo presto pa' que te desarrolle Ellos son más ricos que antes Y el más rico que ayer Terminamos en mi casa Tengamos ex en la sala Con mi cama y la semana mojada Imposible contenernos las ganas Esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de esta mala Con mi cama y con la ropa en la sala Imposible contenernos las ganas Barro del turismo Barro del turismo Oh, oh, oh Xin000 pa' mojarte en la hora Julián turizo Dímelo vlog ersatz ери Mark Barro del turismo La industria Anna Mm East music Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex